¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. La semana pasada fue el Día del Orgullo, entonces el vocabulario de hoy trata sobre la comunidad LGTB. Empezamos. Bueno, lo que a mí se me había ocurrido sería feminismo, igualdad, lesbiana, gay, homofobia sería homofobia, que parece difícil pero en verdad es muy fácil porque es de homosexual, miedo y en contra. LGTBQ plus fobia sería como el Día del Orgullo, el símbolo del orgullo y odio. Por ejemplo, derechos humanos, sería derechos humanos, como dijimos que este era abogado. Violencia machista, si os acordáis que esto era chico y chica, o violencia de género. También me había apuntado trans. bisexual. También tendríamos sororidad, que es muy bonito, que es como amigas, ayuda o empatía y de chica. Sororidad y estereotipo, porque lo piensas, de género. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.